Cuarenta La que ha sacado la nueva la de mi amor El primero me dio un like pero después me escribió, sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero lo sentí, lo viví, bailando encima de mi Eso, es mi parte, acaparadora ¿Te sabes algo a la gitana o es todo de misa gospel? Una que se conoce a la gente, digo no Por mentera, vas a quedarte Vas a quedarte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte ¿No puedes? Que esto soy celíaca y llevaba flequillo ¿En serio? ¿2 de 2? Prácticamente soy la nueva gitana, en plan... No me sé ninguna, tú repite lo que digo yo Vas a quedarte, vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque no digas que eso nunca sale bien La de quiero bailar, perreando toda la noche ¿Cómo baila la baby? Con las babies Quiero brindar Por un amor que nunca fue ¿Sorry qué? Sorry baby ¿Cuál es tu plato favorito? A Aitana le encantaban los san jacobos y la miel A ver, mi plato favorito, pues sinceramente la mantequilla de cagote y el salmón Vaya, vaya compitando Es muy random, sí, pero... Dice random, dice incomible y asqueroso, pero sí Es que invitarnos... Dice... Hola, este es mi menú McDonald's Hola, este es mi menú McAitanas Si tuvieras tu propio McMenú, ¿qué llevaría? Burger con sour cream, truffle y... pues Brioche La de quiero�εια quelque es la oportunidad... Es más Dice de la próxima Black Allison Dice con sour cream